¿Qué hay en mí si todo lo que yo soy es malo? Cuando fiel siempre te quiero ser, te fallo Aún así tú me dices te amo Tú a mí me amas como nadie más me ha amado Aunque seré lo más vil tú me has llamado Sé que en el hace estar a mi lado Sé que me has salvado, tú me has rescatado Cristo me has llenado de tu amor sagrado No podré volver atrás Sé que me has salvado, tú me has rescatado Cristo me has llenado de tu amor sagrado No podré volver atrás Y esta vez no será con mis fuerzas Será con las de Dios Límpiame que yo tengo un corazón manchado Mucho tiempo yo vivía rechazado Más en tus manos tú me has tomado Viviré solo para ti enamorado De tu amor a todo el mundo predicando En espíritu y en verdad adorando Sé que me has salvado Sé que me has salvado, tú me has rescatado Cristo me has llenado Cristo me has llenado de tu amor sagrado No podré volver atrás No podré volver más Oh, 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 oh Gracias por ver el video